Baila Este ritmo se baila agarrao Despacito con movimiento Marcando bien su tumbao Caminando por la orilla Me encontré una caracola El mar la dejó en la arena Sobre el lomo de una ola Baila, baila, baila Este ritmo se baila agarrao Despacito con movimiento Marcando bien su tumbao Caminando por tu risa Me encontré un beso sellado El mar me dio la caracola Todo el amor me lo ha negado Baila, baila, baila Este ritmo se baila agarrao Despacito con movimiento Marcando bien su tumbao Hay amores que nacen a la primera Con un cruce de miradas Cuatro números lo esperas Y hay amores que se esconden en sanzales Porque el amor imposible Es el polvo de los males Es el polvo de los males Baila, 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 presta Despacito con movimiento Baila, 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 presta Despacito con movimiento El beso que te pedí Enseguida lo negaste Sin embargo junto a ti Mi corazón te llevaste Baila, 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 presta Este ritmo se baila agarrao Despacito con movimiento Marcando bien su tumbao Si no puede la razón Librarse de las espinas Mal se puede uno curar Cuando el amor lo domina Baila, 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 presta Este ritmo se baila agarrao Despacito con movimiento Marcando bien su tumbao Baila Baila, 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 presta Baila, 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 presta Pongando bien su tumbao Baila, 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 presta Baila, 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 presta Baila, 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 presta Baila, baila, presta Este ritmo se baila agarrao Despacito con movimiento Marcando bien su tumbao Baila, 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 baila Baila, baila, presta Baila, baila, presta Baila, baila, presta ¡Suscríbete!